Con un negro el otro día yo me pegué No veas tu quebroncaso y que paliza que me llevé Con tola así y con la cara Un putapín a mí me daba Me dio con la finilla y me dio con el ojo Para que luego no digan que el negro no te pega con todo Punto cero te voy a dar El David y a ti te lo cuentan No vayas a decir nada Yo tengo un gran problema Yo tengo un gran problema en la intimidad Y es que a mí los condones no me terminan nunca Los he mirado todos los tamaños Los he probado y no te engaño Hace unos cuantos meses se lo dije a Kishi Y en nota me dio trabajo pintando las líneas del carribishi La experiencia es un grado pero el buchi viene cual está Un colega al otro día Un colega al otro día a mí me contó Llevaba casi dos meses follándose ciego una colchoneta Un cosero te voy a dar El David y a ti te lo cuentan No vayas a decir nada La experiencia es un grado pero el buchi viene cual está No te voy a dar El David y a ti te lo cuentan No vayas a decir nada La experiencia es un grado pero el buchi viene cual está ¿Qué es lo que pasa? Lleito tenía el cuerpo Lleito tenía el cuerpo esa gashita Acuaje por todos lados, encima ella quería ser Mírame aquí, la campanita Este de aquí, la margarita Ese no se distingue, ese está muy oscuro A veces a más carajo que me están mirando a la abercura Un cosero te voy a dar, el baby a ti te lo cuenta No vayas a decir nada, todo el mundo La pelea es un grado, pero el güey tiene cuarenta ¡Vito! ¡Una chaqueta de cuero! Una chaqueta de cuero en el culambe Que pelotazo más grande que del tirón yo me la compré Por veintitrés, noventa y mil No vayas que vi, que va a partir Por la noche de fiesta, me puse esa chaqueta Y me llevé apestando una semana a colchoneta Un cosero te voy a dar, el baby a ti te lo cuenta No vayas a decir nada ¡Vamos! La pelea es un grado, pero el güey tiene cuarenta ¡Vito! En esta vida hay tres cosas En esta vida hay tres cosas que son verdad Primera que la de hora te llama siempre a las almorzas Segunda está que la tostada se caerá por la puntada Pero es que la tercera es algo que es muy humano Que todo el que se rasca el culo se duele siempre luego la mano Un cosero te voy a dar, el baby a ti te lo cuenta No vayas a decir nada ¡Vámonos! La pelea es un grado, pero el güey tiene cuarenta ¡Vivo! Tres cosas en cambio Tres cosas en cambio ahora no son verdad Primera que la connovia nunca te deja de masturbar Segunda es que pa' veras Vas a tener tu cuerpo cerrado Pero es que la tercera es un gran bachirazo Empieza con la puntita, pero te lleva luego un puntazo Un cosero te voy a dar, el baby a ti te lo cuenta No vayas a decir nada ¡Vámonos! La pelea es un grado, pero el güey tiene cuarenta ¡Vito! 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 ¡Vivimos con un machismo! Vivimos con un machismo en la sociedad Que algunos ya lo notamos hasta la hora de dialogar Zorra no es igual que zorro Porra no es igual que porro Todas esas desigualdades son una gran pasada Ya que no es lo mismo una papada que una mamada Un cosero te voy a dar, el baby a ti te lo cuenta No vayas a decir nada La experiencia es un grado, pero el güey tiene cuarenta ¡Ahí! ¡Le di que tú estás segura! Le di que tú estás segura, o sí o no Y ella me dijo, claro, si no te importa la mezclación Fuimos los dos para la casa Y dijo, no, 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 lo hagas Ella me lo aprendía, no le hice ni caso Y cuando subí pa' arriba tenía la boca como un payaso Un cosero te voy a dar, el baby a ti te lo cuenta No vayas a decir nada ¡Vamos! La experiencia es un grado, pero el güey tiene cuarenta ¡Muchas gracias! ¡Aplausos!